estamos colocando las bandejas de este monitor, las bandejas de salida, donde sale el producto, las semillas, los grandes, vamos a ver como queda terminado, aquí estamos armando este monitor con las mallas respectivas, estamos haciéndole una adecuación a eso, una mejora a un monitor, estaba un poco viejo, lo estamos actualizando, las mallas, las esferas, aquí ya un traslate, aquí vemos, aquí vemos, aquí tenemos funcionando el monitor ya, vemos como dos rebotan las esferas, aquí vemos el movimiento relativamente poco, o sea, muy aceptable, está muy bien, eso diría que se va a portar bien, aquí está saliendo algo de ripio, vamos a hacer un pequeño ensayo, vamos a echar un café aquí, una coca ahí en el baño, vamos a echar este café por ensayar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, papi, y vemos, vemos la malla 14, está discurriendo sin problema, la del 10 y la 18, y ahí vemos, el ritio, problemas, y ahí vemos que está discurriendo sin problema, el café, en la malla, y ahí vemos, y ahí vemos, vamos a ver, Vemos que la estructura está estable, la tenemos sin anclar, está montando bien. Vemos que la estructura está estable. Vemos que la estructura está estable. ¡Vamos! Vemos que la estructura está estable. ¿Cómo ha quedado? Aquí vemos las bandejas de salida. Vemos la salida del ripio. Aquí malla 18, malla 17 y 14. Aquí vemos cómo se ha reforzado la estructura. Vemos el motor, la guarda, la guarda correa. El hombre de Industria Haber. Vemos la salida del rato. Vemos la salida del rato. Vemos la salida del rato. Ok. Bueno, aquí vemos trabajando lo que es el monitor que reparamos, organizamos en Industria Haber. correcto. Aquí vemos cómo está funcionando repetidamente. Y ya vemos que aquí está seleccionando lo que es las mallas inferiores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!